¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarton y el día de hoy vamos a estar haciendo el book haul del mes de febrero Estos son todos los libros que adquirí durante este mes, ya sean comprados como regalos o colaborados Y también voy a sumarles algunos que retiré el lunes, si mal no recuerdo, que ya es marzo, ya estamos en marzo Sin embargo los quería agregar porque correspondían a las novedades de febrero de dicha editorial Así que vamos a comenzar, son muchísimos libros así que no me quiero detener demasiado en cada uno Voy a empezar con las colaboraciones de Penguin que me envió tres libritos que realmente me gustan mucho Así que muchísimas gracias Penguin por estos ejemplares El primero es Los mejores cuentos policiales con una selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cáceres Esta antología tiene una cantidad de relatos que yo no les puedo explicar De autores que son realmente muy importantes y que si bien no se destacaban en este género en el policial Han hecho alguna obra que es lo suficientemente relevante o positiva O que aporta mucho como para estar en esta antología Y la verdad es que a mí me parece copadísimo Algunos de estos cuentos los leí, otros no Sin embargo me pareció una buena oportunidad como para meterme un poco más en este mundo del policial El siguiente libro es uno que estoy leyendo en la actualidad De hecho no lo he terminado todavía, si bien es corto Lo terminé porque es un libro que leo todas las noches Y leo un cuento o dos antes de dormir Y se trata de Cuento de Buenas Noches para Adultos Estresados de Lucy y Mangan Que en realidad es una introducción suya y una selección Y al resto son cuentos de, bueno, diferentes autores Yo les cuento un poco que este es un libro en tapas duras Voy a hacer la típica de golpearlo para que comproben verdaderamente que no les estamos mintiendo Que esto es tapa dura Tiene una edición muy pero muy bonita Y adentro tiene muchísimos relatos Como les digo yo estoy todavía leyéndolo Por acá está el señalador Pero leo algún par antes de irme a dormir No importa que esté leyendo una novela o lo que fuere Siempre antes de dormir me leo uno, dos o tres Y después me voy tranquilita a mi mundo onírico Acá les quiero mostrar un poco también el formato que tiene algunos que son cantos Algunos son poemas y demás Entonces me pareció genial este librito del cual les voy a comentar un poco más En una reseña apenas lo termine Lo siguiente que tengo para mostrarles es un libro que hace mil que yo quería Y es Mujercitas de Luisa Megalcott Hace muy poco salió la adaptación cinematográfica Dicen que es muy pero muy buena Yo este libro lo había leído hace bastante Pero en una versión reducida que la verdad no le hacía justicia Y lamentablemente me quedé con ganas de más Pero bueno finalmente acá les voy a mostrar sin la sobrecubierta Es un libro realmente muy bonito y que por sobre todas las cosas Y lo que más me gusta es que es una versión íntegra Que no tiene nada un poquito más soft de lo que debería ser Porque hay algunas situaciones que las endulzan un poquito más en algunas versiones Pero no en esta Así que estoy muy contenta Y muy pronto voy a leerlo Porque es un clásico que me lo debo hace un montón Y la versión que yo había leído me ha gustado Aunque había sido una versión más recortada Y bueno eso me había dejado muy mal Porque no sabía al momento de leerla Que era una versión corta Así que muchas gracias Penguin por estos ejemplares Ahora voy a pasar con las novedades de Puck Urano Muchísimas gracias por estos ejemplares Lo primero que tengo para mostrarles es Sabrina El camino de la bruja En realidad es como una especie de precuela Del mundo oculto de Sabrina O Chilling Adventures of Sabrina como lo conozcan Que es la serie de Netflix Que yo ya he reseñado en mi canal Pueden ir a ver ese video donde también lo comparo con el comic original Esta es una especie de novelización sobre lo que pasa con Sabrina Un poco antes de que suceda todo lo que sucede digamos en la serie Entonces estoy muy contenta de poder leerlo Porque la verdad que Sabrina me gusta mucho Si bien solo he podido llegar a la primera temporada Porque no soy mucho de engancharnos con las series El libro me está dando muchas ganas de continuar con las siguientes dos Así que seguramente tan pronto termine este Voy a hacer esa maratón de Sabrina Por otro lado les quiero contar que si están interesados en este librito Muy pronto lo voy a estar sorteando en el canal Así que estén atentos con eso El siguiente libro que también estoy leyendo Verán que soy una lectora simultánea Pero realmente no puedo parar Porque tengo unos libros que me dan muchísimas ganas de leerlos Todos al mismo tiempo Entonces digo bueno voy a probar un poco este Y después también del otro Y así es como empiezo muchos Se trata de Los túneles de huesos de Victoria Schwab Este es la continuación de las crónicas de Cassidy Blake La verdad estoy cerquita de terminarlo Estoy más o menos por la mitad Me falta muy pero muy poco Y sin embargo les digo que se me hizo Me pasó volando Lo retiré ayer y ya hoy estoy cerca de terminarlo Porque es realmente hermoso Les voy a mostrar un poco como es por dentro Por otro lado imagínense tiene una lectura super ágil Es un libro más bien juvenil Es la segunda parte de La ciudad de los fantasmas Yo ya he reseñado ese libro en mi canal Por si quieren ir a verlo Sin embargo yo creo que este libro Tranquilamente podría leerse Sin haber leído el primero Aunque bueno yo les recomendaría Por lo que vengo leyendo Que lean el primero antes de leer este Porque tienen muchas referencias al libro pasado Entonces quizá para conectar un poquito más con la historia Tendrían que leer ese Pero si de alguna forma no les llama la atención a lo que fuere Pueden leer este libro de forma como autoconclusiva Aunque bueno les repito Mi recomendación personal es que se lean los dos Porque el primero explica un poco Quienes son los personajes más relevantes que aparecen ahí Y bueno esto nos cuenta un poco sobre la historia de Cassidy Blake Que es una chica cuyos padres tienen un programa De cosas paranormales y así Y ella tiene un mejor amigo llamado Jacob El cual es un fantasma Ella tiene una habilidad de poder Devolver a las almas en pena O esas almas que están vagando por ahí Sin un rumbo fijo A su lugar, a su destino Digamos a su descanso eterno Entonces ella tiene esta habilidad de ver fantasmas Y atravesar un velo Y se pone en contacto constantemente con fantasmas No quiero entrar mucho en detalle Porque le voy a hacer la reseña apenas termine este libro Y porque además lo voy a estar sorteando No este porque este es mío Pero Puck va a tener un ejemplar para ustedes Y no solo este sino también la ciudad de los fantasmas Para que lo puedan leer los dos juntos La verdad es súper súper amable Puck Por estos ejemplares que me dio para sortearles Así que muy pronto voy a estar haciendo un video sobre ese sorteo también Así que no les digo mucho más Y bueno por supuesto como habrán podido notar Se llama Los túneles de huesos Y por esa razón vamos a deducir que esto trata sobre Bueno por lo menos el escenario principal Son las catacumbas de París Así que me gustan los libros con esa temática Otro libro que me colaboró Puck Es La bruja del mar de Sarah Henning Que es un libro que se podría decir que es una especie No sé si es un retelling Porque no es una reversión del cuento clásico de La Sirenita Sino que es un poco sobre la vida de Ursula Esta bruja del mar Que convence a Ariel de quitarle su voz Para poder darle pie a la cita ¿Ya conocen la historia de La Sirenita? Bueno esta es un poco sobre la vida de Ursula Y ya saben yo soy una nerd total de Disney Entonces necesitas saber qué onda Por otro lado todo lo que tenga relación con brujas Me encanta Ursula es una de mis brujas Y de mis villanas Disney favoritas Lo que es su conclusión digamosla entre comillas Para no entrar en detalle En la película de Disney es bastante tenebrosa Y bastante cruenta Me vamos a decirlo Entonces quiero saber un poco Qué es lo que la llevó a ser esta personalidad tan oscura En un mundo tan feliz como el de Disney Pero bueno vamos a ver Así que tengo muchas ganas cuando termine el de Sabrina Y el de Victoria Schwab Voy a estar metiéndome en ese Otras dos cositas que me llevé cuando fui por estos libritos Fue El trágico destino de Beardy Bloom Que es un libro de Timberbelts Perdón no puedo pronunciarlo bien Pero miren lo que es esta edición Es un libro súper bonito Y que en realidad es más young adult No es young adult Es más infanto juvenil Ahí va eso es lo que quise decir Acá está la autora con carita de feliz Porque obviamente si haces un libro de este estilo Cómo no vas a estar feliz Y es un libro sumamente bonito Les voy a mostrar Un poco cómo es la edición Cómo hago siempre Sinceramente este libro no lo conocía Me lo mostró Georgina Quien está a cargo ahora de Puck La cual le mando un beso grande Me lo presentó Y yo automáticamente pensé en Gorline En libros de ese estilo Y dije Wow quiero leer este libro Así que me lo llevé Y nada me muero por leerlo también Por otro lado estimo que la lectura Va a ser bastante amena Por lo que estoy chosmeando en los capítulos Así que sí Y el siguiente libro que les voy a mostrar También de Puck Se trata de Rebel de Mary Lou Les cuento por qué llegó a mis manos este libro Porque capaz le llama la atención En realidad yo no tenía mucha idea de Mary Lou La conocía y demás Sin embargo nunca había leído nada Creo que este es el cuarto libro Primero es Legend Después es Prodigy Y Champion Supongo Porque acá están todos en español Supongo Entonces Me parece que este es un cuarto libro Georgina me lo dijo Sin embargo Yo leí un poco La sinopsis Me llamaba la atención Y por sobre todas las cosas Lo que me dijo Es que es un libro Que se puede leer de forma autoconclusiva Y que eso le habían dicho a ella Así que bueno Vamos a ver qué tal me va Yo estoy contenta De poder leer una autora nueva Por otro lado Me lo dio Porque me dijo Capaz que te copa Y la podés conocer en la feria libro Ya que va a venir este año A cargo de Puck Así que dije Bueno vamos a ver Espero que me guste Y nada Muchísimas gracias Puck Nuevamente por estos ejemplares Ahora vamos a hacer Muy 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 rapidito Porque se me está acabando la batería Y porque además Me parece que Tampoco vale mucho la pena Ahondar demasiado en estos libros Que ya les mostré Porque los han visto En mi blog de lectura Que les voy a estar dejando Acá abajo Por si no lo han visto Ahí tienen un clip De cuando fui a la librería Donde compré todo esto Fue en la costa En Mar de Plata De hecho Y había una promoción De Tuskets Y yo aproveché De hecho Martín también Me regaló varios Entonces estoy como Con una cantidad Tuskets Que jamás imaginé tener El primero es el último De las Tirpes De Flor Jaegui Perdón nuevamente Si no estoy pronunciando Correctamente Su nombre Este lo leí Estando allá Ya verán mi experiencia Con este libro Pero es un libro Que contiene Alrededor de 20 relatos De la autora Y son uno más triste Que el otro Uno más oscuro Que el otro No son de terror Sino más bien Un drama muy intenso Y la verdad Me gustó Muchísimo Me sentí contenta De poder conocer A esta autora Porque la verdad Es que conectó Mucho con su tipo De literatura Así que La verdad Un gran descubrimiento Otro libro Que también tengo De ella Es El ángel De la guarda Que acá tengo Yo suelo dejarles Estas cintitas Que al principio No me gustaban Pero después Como que Los dejé Este es otro Librito que leí Porque como verán Son muy cortos También lo leí allá Y es más bien Una novel Una novela muy corta Que está entre El cuento Y la novela De dos chicas Que son hermanas Y que exploran Demasiado Lo que es Su soledad A pesar de estar Con una persona Que las cuida Que es su ángel Guardián Digamos Y a pesar de Tenerse Una a la otra Es como que Sienten mucho Ese vacío O ese espacio Que hay En esa casa enorme En la que viven Y es una novela Bastante dramática La verdad No sé cómo Describirles Es muy filosófico El libro Y muy Reflexivo Así que Me gustó Muchísimo También muy tétrico No deja de lado Eso nunca Porque Siempre darks Nunca hay darks El siguiente libro Que les voy a mostrar Es de Eva Blanche Y se trata De Corazón amarillo Sangra azul Cuando yo la vi Lo primero que les dije Es que me hacía acordar Alicia en el país Las maravillas Por esto Por las cartas No sé por qué Tengo una obsesión Con esta obra Me gustaría mucho Contarles un poco De qué trata este libro Pero No lo voy a poder hacer Hasta que no lo lea Ya saben que Los Tuskets Nunca son muy claros Con sus descripciones Yo siempre lo digo Anagrama de Tuskets Se nos complica un poco Para saber De qué tratan los libros Porque Las sinopsis Son un poco vagas Pero bueno Este al parecer Es sobre Una Escritora Que ya está Anciana Digamos Sí que llega Un día Muy malhumorada A la casa De su hermano Y Le dice Como que Está lista Para morir Y bueno No sé Todo muy Dramático Pero bueno Ya le estaré Haciendo una reseña Normalmente Los que son De colección Andanza Son así Como bien Reflexivos Medio poéticos Y tienen muchas cosas De este estilo Acá habla Sobre Una historia Desgarradora Tragicómica Sobre su Declive Personal Imagino Que si esta persona Viene ahí Particularmente Determinada A morirse Debe ser Por algo Una sucesión De episodios De demencia Y lucidez Bueno Yo cuando leo Esas palabras Yo digo Este libro Debe ser para mí También dice Ternura Y arrebato Iluminados Por la esperanza De encontrar En la literatura La redención Bueno No tengo que decirles Mucho más Ya con esto Se imaginarán Por qué me Llamó la atención El siguiente libro Es un libro Que en principio Es una portada Maravillosa Se las voy a mostrar Un poco Es un libro Por supuesto Como les dará La impresión Por el astronauta Que ven acá De ciencia ficción Y yo no tengo Muchos libros De este género Así que Cuando lo vi Aproveché Porque se me hizo Muy interesante Es un chico Que ya de por sí Es huérfano Y que sueña Desde muy pequeño Con ser astronauta Y ser uno De los más célebres Digamos En su país ¿No? Eventualmente Vamos a ver Cómo que Él lo va a lograr Pero Va a ser Una misión Muy peligrosa Y bueno Va a tener Como muchos Momentos de No quiero repetir Tanto la palabra Reflexión Pero él tiene Muchos espacios Y momentos En los cuales Él se detiene A considerar Muchas cosas Él está lleno De dudas E inseguridades Entonces Vamos a ver Cómo es este viaje Junto a él Me da que va a ser Un libro Bastante divertido No sé Tengo esa impresión Tan pronto lo lea Les voy a traer La reseña Y de aquellos Que no les traje Reseña Es porque Estoy esperando Hacer un especial O algo Por el estilo Así que Sepan Entender eso Por otro lado Tenemos Perdidas en la noche De Fabián Martínez Y Cardi Que es una recomendación Acá De Claudia Piñeiro Otro libro Que la verdad Estoy intentando Descifrar la trama O por lo menos Trata de traducirla Para Para poder explicarla En un idioma Más criollo Porque acá Es como que Te tiran Palabras sueltas Y vos tenés que Intentar conectar Los puntos Básicamente Nos habla De un personaje Llamado Luciano Capra Y una chica Llamada Rose Que Tiene una madre Joven Californiana Y Luciano Esporteño Ambos se van a unir En una especie De búsqueda Por cuestiones De identidad De culturas Por un montón De razones Y van a cumplir Con una misión Pero al parecer Va a ser algo Medio escabroso No les puedo decir Demasiado Porque realmente Como les digo Son palabras Muy sueltas Sin embargo En su momento Había leído La sinopsis Y viste Me enjunje De cosas Y dije Definitivamente Tengo que darle Una oportunidad El siguiente Es un libro Que cuando lo vi Y vi su sinopsis Se me hizo Muy similar Al reloj del sol De Shirley Jackson Se trata de Huéspedes inesperados De Sadie Jones Miren esta portada Que bonita Y bueno Básicamente Es un libro En el cual Vamos a ver A una gran mansión De época En la cual Tenemos una familia Muy adinerada Que de repente Va a tener que Hospedar a un grupo De personas Por razones Que acá Muchos nos explican Pero Van a ser Supervivientes Estas personas Que se van a alojar En esta casa Y Ahí van a tener que Alojarse Durante un buen tiempo Porque Algo Va a estar Aconteciendo Por supuesto Puertas Afuera De esa Mansión Y no quieren saber Exactamente Qué O por lo menos No quieren hablar Demasiado de ello Pero va a ser Una cuestión Muy trágica Y es algo similar A lo que pasa Con el reloj De sol De Shirley Jackson El cual Me gustó bastante Así que vamos A ver qué tal El siguiente libro Se trata de Entre los vivos De Ginés Sánchez Y este es un libro Que me da Que es un poco Una distopía Porque es un chico Que de repente A él le dicen Gusanito Él pierde su trabajo Y empieza Como a Transitar su vida De forma Principalmente Cibernética Él Está Refugiado en su balcón En los videojuegos En los chats Él tiene incluso Una compañera Virtual Y Bueno Vamos a ver Como Qué onda esto Pero se me hizo Como una especie De distopía Porque es un pibe Que tiene que atravesar Por diferentes cosas En su vida Y al parecer Lo va a hacer Todo de una forma Más tecnológica Que otra cosa Vamos a ver Qué tal El siguiente También me dio Un estilo Fleur Ya ahí Perdón No lo estoy pronunciando Bien Se trata De la habitación De Nona De Cristina Fernández Cubas En esta portada Bastante dramática Es una serie De relatos En realidad Que también Tiene una tonalidad Un poquito oscura En la prosa De estilo Porque también Va a ser Sobre Chicas Que se tienen Envidia Un grupo escolar Que comenta Un cuadro Y de repente Alguien ve Algo que Perturba Esa serenidad Vamos a ver Qué tal Bueno Muchas cosas Extrañas Un conjunto De relatos Que vamos a ver Qué tal Pero todo Tiene como Un estilo Bastante Oscuro El siguiente libro Que les voy a mostrar Es Vampiros y Limones De Karen Russell Este libro Lo conocí Hace mucho tiempo Gracias a uno De ustedes Que me lo recomendó Es una antología Al parecer De temática Vampírica Puede parecer Que en realidad Es un solo relato Pero tengo entendido Que son varios Y que justamente Son vampiros Que por alguna razón Toman limonadas Y cosas de ese estilo Entonces va a tener Como un tinte Medio pulp O medio bizarro Por lo que pude entender A algunas personas Les gustó Otras están como Más o menos Como que les Es indiferente El siguiente libro Que les voy a mostrar Es Los pájaros de la tristeza De Luis May Que este es un libro Que también pude leer Allá En mis vacaciones Y la verdad Es que es un libro Tan dependiente Como suena Pero es muy Pero muy bueno La verdad A mí Me enganchó muchísimo Me gustó Es un libro Bastante duro Porque trata Sobre unas hermanas Los cuales tienen Ciertos problemas Con su madre Con la vida En general Pero Porque uno de ellos El que tiene El foco Más que nada La voz cantante En esta historia Tiene un retraso Madurativo Entonces Por esa razón Como que ve Las cosas De una forma Bastante distinta A lo que La puede ver Su hermano Y realmente Le suceden Cosas muy trágicas Y es algo Muy triste Sinceramente Porque Por las cosas Que pasa Sobre todo Quiero apurrarme Quiero apurarme un poco Porque me quedan Pocos minutos De batería Pero esto No tiene sentido El siguiente libro Es El veneno De las adelfas De Simoneta Agnelo Horby Que también es un libro Que lo llevé Meramente Porque Me dió la impresión De que era más bien Un estilo De Silvina Ocampo Al menos cuando yo Leí Esta sinopsis Nos habla de un lugar Que es también Medio encantado Y tal Y que está oculto Entonces yo dije Tengo que leerlo Tengo que dar una oportunidad Nos habla de tumbas Riachuelos Y cosas así Entonces Dije ¿Por qué no? Y el siguiente libro Que tengo para mostrarles Es El último baile De Sherlock De Fabio Stassi Este es un libro Que un poco Parodia La vida de Charles Chaplin Que fue un actor En su momento Y bueno Fue un comediante Lo que intenta Comentarnos Esta novela Lo que intenta Transmitirnos Es que Finalmente Luego de contarnos Todas las andanzas Y las aventuras De Chaplin Llega la muerte A su vida Y lo quiere Llevar Para siempre Pero Él la convence De Contarle un chiste O hacerla reír Y si lo logra Otorgarle Otro año de vida Bien Disculpen si se movió Un poco la cámara Pero Obviamente Se me cortó la batería Y solo lo dejé Cargando unos minutos Así que voy a tratar De continuar Esto lo más rápido Que pueda Más que nada Porque ustedes ya vieron Estos libros Y ya se dan una idea De que tratan Como les mencionaba Charles Chaplin Tiene que hacer Que la muerte Lo deje vivir Un poco De tiempo O más Y bueno Vamos a ver Como resulta esto Pero es un poco Biográfico Este libro Me llamó la atención Ya pasando A otros libros Que no tienen Nada que ver Con esta editorial Tenemos Luto De Edgardo Scott Que al parecer Es sobre un hombre El cual es asaltado Durante una tarde En su fiambrería Y por cuestiones De la vida Le disparan A su mujer Y él empieza A ponerse En un modo Como vengativo Y bastante Terrorífico No es de terror Pero es más bien Un thriller Así que por eso Me llamó la atención Lo siguiente Que les voy a mostrar Es absolutamente Heather De Matthew Weiner Es el creador De Mad Men Y a mi me gustó Muchísimo Esta novelita Que la verdad Es una novela Corta de thriller No es una cosa Digamos asombrosa Pero me pareció Que está bastante Respetable Así que Posiblemente Le haga una reseña Muy pronto Otra vez Si me cortó la cámara Yo no aprendo Usted no aprende ¿Verdad? Lo siguiente Que tengo Para mostrarles Ya para finalizar Verdaderamente Este haul Es de Jean Paul Deed Bueno Un apellido Un apellido Muy largo Y se trata El lector del tren De las 6.27 Y es sobre un hombre Que maneja La cosa Que no es Una película De Carpenter No es una criatura Salida de su mente Sino que Es una trituradora De libros Y ahí se va a encontrar Con fragmentos De ciertos libros Que le van llamando La atención Y que va leyendo En el altavoz De un tren Entonces Vamos a ver Cómo funciona esto Cómo se conecta Con una persona De la cual se va a enamorar Muchísimo Y que va a tratar De hacerle llegar Estos Versos O por lo menos Estos textos Que le Dejo un montón Realmente Este fue uno De los meses Además adquirí libros En mucho tiempo Porque realmente No estaba adquiriendo Tantos libros Pero fue un desmadre De esa mesa De saldos Así que El siguiente Que tengo para mostrarles Y ya casi llegando A la última Es No soy un monstruo De Carme Chaparro También lo estoy leyendo En la actualidad Viene muy bien Es el primero De una serie De libros Sobre una inspectora Y demás Viene muy bien Como les digo Hay un secuestro En pleno centro De España Un centro comercial De España Al parecer Y Secuestran a un chico Al parecer Ya tiene toda su historia Personal Asiste a una A un encuentro Con otras personas Que han sufrido Algún tipo de trauma O daño severo A nivel emocional Entonces Vamos viendo Poco a poco Que se van a ir Desocultando Ciertas piezas Importantes De su vida Para entender Esta historia Y ya finalmente Sin saber Si esto se va a grabar O no Porque No sé Tenemos Un Comic Que yo ya tengo Reseñado en el canal Y se llama Alien La historia Ilustrada Que es una Absoluta Belleza Como les digo Yo ya se los mostré En alguna oportunidad En la reseña En realidad Voy a mostrarles Lo que es Yo realmente Bueno Sabrán que estoy Enamorada Por completo De Alien Y cuando vi Este cómic Dije Necesito esto Mi vida Así que Bueno Me lo traje Ese mismo día Lo leí Ya tienen la reseña Por si quieren Ir a ver que tal Así que se las voy a estar Dejando acá abajito Nuevamente Disculpen Si Este book haul Fue un poco apurado En principio No tengo mucha batería Y segundo Sentía como que No sabía Si iba a ser bien Este book haul No sabía en realidad Si iba a serlo Porque Más que nada Yo ya había mostrado Los libros Tuskets Sin embargo Sé que no todos Ven los blogs Enteros O demás O capaz que lo van Viendo salteaditos Y justo esa parte Se la perdieron O demás Acá está todo Concentrado Por otro lado No había tenido Mucha oportunidad De mostrarles Las novedades Que me había dado Penguin Y ahora que fui a retirar Los de book Me pareció que también Estaba bueno incorporarlo Para que ustedes También vieran eso Y vieran algo Más nuevo Dentro de lo que ya Estaban viendo En mi canal Sin embargo Ya tendrán novedades De lo que es Contenido En base a todo esto Que les mostré Ya van a ver Reseñas Van a ver Sorteos Y cosas de ese estilo Así que Espero Espero que les cope Y espero que les haya gustado Este haul Y que no los haya aburrido Demasiado Como siempre les digo Si el video les gustó Los invito a que le den Manito arriba Y se suscriban A esta cripta Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video